¡Ay, carajo! ¡Arco! ¡Mano! 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 ¡Oye! Oye, fue mano. ¡Carajo! ¿Para qué entró un Peña y Reina, carajo, güey? Carajo, era el empate, güey. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Vamos a empezar bien esta temporada de cabezón! ¿Por qué hacen eso? Esa guay no me gusta, ¿ah? Y me tengo ordenadito todo. Y mira, los tres mexicanos saben que hacen rugby. No me gusta, mía, eso, ¿ah? No me gusta, uno a uno, prefiero yo. Los peruanos son muy desordenados para hacer esa guayada, ¿no? ¿Perú tiene que aguantar? Lo primero... Pero yo veo que Perú está... Bien ordenado, ¿ah? Está ordenado, pero... Bien ordenado, ¿ah? Así como se ordena, tiene que aguantar. ¡Eso no me gusta! ¡Eso sí no me gusta! ¡Veinte, treinta minutos! ¡Míralo, puta madre! ¿Quién fue, ah? ¿López fue? ¡Ya! ¡Ay, Lapa, mi hermano! ¡Pero pégale en primer... Lo que le dijo Renoso en el entrenamiento! Ah, pues ahí. Hay que esperar treinta minutos. ¿Los treinta minutos? Yo creo que Perú... Ah, eso no me gusta. Va a pasar. Pero parece que a Renoso le encanta hacer eso. Mira cómo se movió Galese, ¿viste? Ajá. No, pero hay que trabajar más esa huevada, o sea... ¡Tapia! Ahí tu orejita. Vamos. Ahí tu orejita, a ver. ¡Ay, no! Se ha ido corriendo, pero... No, orejita ya no está, creo, ¿ah? Pero que está jugando. Me parece que orejita no está todavía en ritmo, ¿ah? ¡Métete, métete la púlula, métete! ¡Ay, esa ira! Nadie se entró. ¡Ay, mira lo que hizo Chato! ¡Mira lo que hizo Chato! ¡Este pulvito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Puta, mira lo que hizo Cueva! ¡Puta, qué jugador! ¡Tapia! ¡Ah, Carrillo! No sé que Carrillo... ¡Tapia había cohesión! ¡Ah, mira, le dio potencia a la pelota! ¡Uy, ya era, era! Porque me hemos hecho... Yo estaba ya tirado... Si era el arco, era el gola. Jekar, André, André, no seas al araco en el mediocampo. ¡Bien, Tapia! ¡Bien, Renato! ¡Muy bien, Renato! ¿Por qué están grabando? ¿Qué cosa? ¿Están grabando la cita? ¿Sí? ¿Ya por qué se pone de emoción? ¡Vamos, vamos, vamos! Es partida amistosa, ma. ¡Es partida amistosa! ¡Ay, ay, ay! ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Eso no fue penal? Se empujó, pero no... Me pareció penal, ¿eh? ¡Ey! Pero para la pobla no se tiró, es lo malo. Siguió corriendo. Ya, otra vez. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ay, carajo! ¡Ay! ¡Arco! ¡Mano, mano, mano, mano! ¡Oye! Oye, fue mano. ¡Sias pendejo! ¡Es el mismo mano! Está sabroso, Renoso. Ni habla, ni habla. Ni habla, que está sabroso, Renoso. Pero para mí es un juego bien, ¿eh? Esperaba menos, ¿eh? Esperaba mucho, ¿eh? No, pero una cosa es cómo te defiendas, papá. El equipo está ordenado. Estaban las cuatro líneas juntos. Todo el equipo atrás, cuando tenía que hacerlo, y salía... Era corto. Y lo siguiente que se ve todo, Perú tiene opción con un gol. Y ya tenía opción con un gol. Con Gareca, cuando nos defendíamos, la figura era Galece. Acá ni siquiera ha llegado tanto la pelota Galece, si te das cuenta. Galece ha llegado con pelota en los pies. ¡No hagas más! ¡Puta madre! ¡Santa María no me gusta, Pau! ¡No me gusta Santa María para nada! ¡No! ¡Eso todo es el nerviosismo que genera Santa María! ¡Todo el nerviosismo que genera Santa María! ¡Carajo! ¡Putaquino y Tapia te aseguran mucha dinámica y mucha marca! ¡Mucha marca! Están chalequeando a todos, pero así no tampoco podemos jugar, solamente con chalecos. Bueno gente, acabó el primer tiempo de la era Reynoso, el cabezón Reynoso. Cero a cero, un 4-4-2, casi yo veo a Cuevo y la Paula bien adelante. Yo creo que hemos jugado bien, esperaba menos, con el poco tiempo de trabajo, pero veo que la idea de Juan se ve rápido, ¿no? Equipo corto, equipo dinámico, todos, si vamos todos, vamos todos. Al comienzo, los primeros cinco minutos, presión alta de Perú. De ahí México tuvo la pelota, propuso, pero tampoco es que haya habido situaciones complicadas como para Galece, y lo que sí me pone cuello de corbata, como dicen, el tocar tanto en salida, ¿no? Galece parece un jugador más. ¿Qué te pareció el partido? Al filo de navaja, ¿no? Jugar al filo de navaja. ¿Qué te pareció el partido, Pa? Bueno, ha sido un, para mí, en Liga General este primer tiempo ha sido un buen partido, un partido en la cual, en dos de dos formas, ¿no? Primero que Perú, acomodándose nuevamente, tomando las disposiciones que nuevamente es otra dirección técnica, tomando esas disposiciones, yo digo, los primeros 30 minutos Perú tiene que defenderse, y se ha defendido, como te dicen, ordenadamente se ha defendido. Se ha defendido bien. Entonces se ha defendido bien. Y en los últimos 15 minutos hemos tenido oportunidad de tener un gol, por lo menos, ¿no? Y estamos en esa línea. Me gustaría ver un cambio, ya que estamos, no, bueno, si voy a decirte un punto bajo, no me gustó mucho Flores, pero Flores tiene gol, ¿no? A veces sorprende. Sí, pero le falta un poquito de más ritmo. Y ni cuenta, porque le ha dejado un poco descubierto a López. Sí, más ritmo le falta. Me gustaría que Cueva vaya a jugar de volante por izquierda, en vez de Flores, y tal vez poner a Raúl u otro delantero, ¿no? Para jugar con las famosas dos puntas que dice Reynoso, porque Cueva está bien adelante, porque Cueva también corre bastante, ¿no? Y, bueno, supongo que Reynoso lo quiere adelante, porque si lo pone más a la volante, pierde lo que te da adelante, ¿no? Porque Cueva es más pericotero también, pues. Y es rebotero, es como un delantero, ¿no? Y sabe cómo llevar en ese momento y aprovecha los segundos, ¿no? Es como un delantero, es como un delantero más, pues, ¿no? Al final... Entonces, bueno, esto es positivo, tampoco tenemos que desanimar el primer partido de la selección, y esperamos, pues, que todo le vaya bien también a Reynoso y a todos, ¿no? Porque eso es la felicidad de todos los peruanos. Bueno, gente, venimos para el segundo tiempo, ya saben, LSO Radio Digital, vi camino oficial, venimos, segundo tiempo. ¿Quién es él? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, tenías que dejarla pasar! ¿Quién fue? ¡Orejita! ¡No, está pesadito, Orejita! ¡Está vacío, Orejita! Llega Orejita. ¿Y si le pegas? ¡Ooooh! ¡Ay, cariño! Pateó con la parte interna. ¡Santiago, se viene! ¿Quién santió? ¡Carajo, no me cambies! ¡El sembrano le mató! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Es que ese sembrano le supiera jugar acá, se le puso en tarjeta amarilla! ¡Puta! ¿Por qué ese sembrano le mete el brazazo en la cara? Eso sí, eso sí. Lo de abajo estaba hasta bien, ¿verdad? Ahí estaba bien, pues. Pero no lo mío que era chato, él está acostumbrado a jugar con altos, con levantos, que así. Entonces le mete el codo, le llega acá al pecho, está normal, no pasa nada. Pero acá él mete el brazo y le cae en la cara. ¡Ya! 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 ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! ¿Quién le pegó? ¡Huevita, creo que fue! ¡Huevita, no! Era bola, ¿no? ¡Este es Chato! ¡Este es Chato! ¡Chato es Ruedida! Yo también he hecho el Chato al comienzo, pero... ¿Ahorita va a entrar? ¿Cuándo me desanimó? ¿Cuándo me voy de vacaciones? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Gol! ¡La padula! ¡Pero pasé con la zurda! ¡No, pasé con la zurda y todo, pero... ¡Pero eso fue! ¡Bien, muchachos! ¡Le quedó para su zurda! ¡Vamos, Chato! ¿Quién se va? ¡El Lope! ¿Qué? ¡No, no! ¡El Lope no se va! ¡Ándale! ¡Fuera! ¡Yo no me voy! ¡No! ¿Quién se va a ir? ¡Oreja! ¡Oreja tiene que irse al 20! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No lo saca la padula! ¡¿Por qué? ¡No lo saca la padula! Bueno, también tiene que preocuparse México con esta selección, ¿eh? Así como así baila... Yo estaría bien preocupado, ¿eh? Así ir al mundial... Estaría bien preocupado para si... Esta es la selección que va a ir al mundial, ¿eh? ¡Sambrano, vamos! ¡Quiero tu bola! ¡Ay! ¡Era para la peinadita! ¡Esa era! ¡Qué se creía de mierda! ¡También cómo peinas, hoy! ¡Que descanse el precio, ¿no? ¡Que ante el Cartagena! ¡Oh, Rui Díaz! ¡Nada! ¡Está tomando agua! ¡Acabas de entrar! ¡Corre! ¡Ay! ¡Reina, corre, hermano! ¡Ay! ¡Le maté a estar corriendo! ¡Carajo! ¿Para qué entró un peña y reina, carajo, güey? ¡Uy! ¡Tapi ya está cansado, ¿no? ¡Ya cambia la tapia, ya! ¡Y a YouTube no le han llamado, ¿no? ¡No, se lesionó! ¡Tiene cara de... ¡No! ¡Gol, carajo! ¡Pero nos quedamos! ¡No! ¡Nos quedamos por la hueva! ¡Ay! ¡Qué cojudo! ¡Nos quedamos! ¡Qué tal es cojudo, carajo, güey! ¡Nos quedamos, ¿no? ¡Nos quedamos, ¿no? ¡Nos quedamos, ¿no? ¡Nos quedamos, ¿no? ¡Qué tal es cojudo, eso, güey! ¡No, mucho cambio! ¡Sí, esa huevada de Jordi y Reina es una mierda, güey! ¡Mira, tío, está borracho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una mierda! ¡Es ese Jordi y Reina, no sé! ¡No sé por qué lo metieron a Jordi y Reina! ¡Ahí se equivocó, este! ¿Quiere verlo, o sea? ¡Sí, pues! ¡Es ahora o nunca, también! ¡Se equivocó, eh! ¡Pero no podía meter dos! ¡Se cayó uno! ¡Sí, era con López! ¡Le ganó a Kalen! ¡Ah, a Kalen, sí! ¡Uy, va mal López allá! ¡Un rebote de un futbolista peruano! ¡No, no fue rebote de un futbolista peruano! ¡Mira bien la jugada, pues, carajo! ¡Cookie González! ¡Rebote, es un pase del mexicano! ¡La agarró! ¡Puso la mano, pero no fuerte! ¡Carajo, eh! ¡Cómo era el empate, güey! ¡Ah, es lo que me va a pillar el pincho! Porque todo el mundo va a estar hablando mal del trabajo Y si se ha vio un buen trabajo ¡Un gol de México, más! ¡Valera, puta madre! ¡Puta madre! ¡El reino es una mierda, papá! ¡No puede ni parar la pelota! ¡No jodas! ¡Pero no para ni la pelota! ¡No puede ni parar la pelota! ¡Pero qué pasa! ¡Me desespero! ¡El árbitro es una mierda, güey! ¡Me desespero ese árbitro! ¡Ya fuimos! ¡Puta madre, piña! ¡Deja tu mierdita para otro lado ya, oye! Bueno, gente, ha acabado el partido Perú pierde 1-0 Injusto hasta cierto punto Pero el que mete los gondles Es el que debe ganar, papá No sé Pero a mí me da la sensación Que estamos bien Vi trabajo Es lo que más me gusta del partido de hoy Veo trabajo Esa combinación entre Tapia y Aquino Que muchos la pedíamos Con el cabezón Parece que es fija Pero me queda claro Va que somos 10-11 jugadores máximos No creo que somos más tampoco ¿Cómo viste el partido, papá? Bueno En línea general El partido no estuvo mal, ¿no? Pero mucha desconcentración Después de los cambios Que hizo Reynoso Que no se acoplaron muy fácilmente Y muy rápidamente Al sistema que estaba trabajando Reynoso Y rápidamente Y una desconcentración Nos sorprendió En ese ataque Nos ganaron el 1-0, ¿no? La verdad que lo meritorio Era un empate 0-0 Porque tampoco gran cosa hizo México Sí, sí Era para un 0-0 Me parece el resultado más justo No nos volvamos locos tampoco Porque esto sucede Reynoso tuvo que arriesgar Y probar a Reynoso Que me parece que todavía no está Para selección Y Peña tiene que ver Si quiere jugar A un ritmo de fútbol moderno Velocidad y todo eso, ¿no? Ahora, también no nos volvamos locos Veo acá el chat Del programa que va a empezar ahorita Que vuelva migareca Dice ya la gente también Mira, que vuelva migareca Pero no pasa nada con México No, no pasa nada con México No pasa nada con México Bueno, gente, ya saben Mirá la bioreacción Compartan la bioreacción del día de hoy Like, suscríbanse, comenten Y nos vemos para el martes Perú vs. Salvador ¡Vamos!